Pescar, a pescar, a pescar, a pescar, ese es el plan de hoy, vamos a pescar, a pescar, a pescar, a pescar. Estamos en la gran caminata a dirigirnos a una pescadería donde vamos a pescar y Fabián está aquí hecha dedo. Porque si vamos a ir caminando. Estamos mamados de caminar y ya casi se nos acaba el agüita que trajimos. Seguimos caminando rumbo a la pesca. Estamos ya exhaustos de tanta caminata. Hemos echado y echado pedo y lo único que nos hemos ganado son unas cordesías de esos desgraciados muleros que no nos recogen pero si nos echan pito. Esa es una carrerita entre Johan, la máquina hombre y la mula, la máquina mecánica. No, así, así, así. Y ahí viene, ya viene, ya viene. Ya llegó, ya llegó. ¿Quién será más rápido? Máquina hombre o máquina mecánica? Eso lo veremos en contados segundos en la gran carrera. Máquina versus humana. Y aquí vamos en 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, go, 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 go. Creo que Johan es muy lento. Ay, se perdió. Ah, no, pero es que cogió una bajadita, no. Coja la subidita. ¿Qué pasó con esa travesía? No, pues bueno, si era como le gané, ¿no? Pues la verdad. Coja la subidita, ya sé, ya más. Y yo he perdido, pero en realidad gané. ¿Sí? Sí. Pues yo creo que le ayudó fue la bajadita. De pronto, de pronto, pero pues así es la vía. ¿Y por qué no la hace subidita? ¿Cómo? ¿Por qué no la hace subidita? No, porque yo consumo mucha energía, entonces no encuentro todavía alguien que me dé la casa. Para correr conmigo, entonces si quieres lo espero, pero... Ah, ¿qué más caballero? ¿Está que se saluda, no? ¿Está que se saluda? Señor, señor turista. Disculpe, señor turista, ¿dónde andamos? ¿Sí? ¿Qué le digo? Está loco. Bueno, nosotros vamos a seguir echando dedo a ver si alguien nos recoge. Porque si nos recoge, nos ahorramos esta caminada en el Huepúchicas. Huepúchicas. Ya estamos mamados, cansados, pero bueno, no importa. Como porque somos los hijos de Chuck Norris, por eso somos tan fuertes y poderosos.